Si eres empresa y tienes un proyecto de IMASD empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDETI para IMASD empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, que sigue con el corazón en un puño los enfrentamientos, tanto con misiles como dialécticos, que siguen continuando con el tono cada vez más arriba y más beligerante en el conflicto de Ucrania. El Kremlin insiste, por su parte, en que estamos ante una nueva escalada protagonizada por los ataques ucranianos de esta semana con armas dentro de su territorio, armas de fabricación occidental. Rusia sostiene que esos ataques obstaculizan por todos los medios posibles cualquier mínimo avance hacia el fin del conflicto. Y dice, estrictamente hablando, que Estados Unidos utiliza a Ucrania como instrumento para luchar contra Rusia. Hay que recordar que después de que el presidente de Estados Unidos, aliente Joe Biden, autorizara el empleo de esos misiles de largo alcance de fabricación estadounidense, a pocos días de esa decisión, Vladimir Putin, y de su uso, Vladimir Putin decidía también cambiar la doctrina nuclear rusa para poder atacar a un país sin armamento nuclear, pero respaldado por otro que sí lo tiene. En cualquier caso, lo que insiste Putin, aunque todavía no ha reaccionado oficialmente a esos ataques con los misiles tanto estadounidenses como británicos dentro de territorio ruso, es en que la OTAN y Estados Unidos están en guerra con Rusia. De momento, la respuesta militar rusa se concreta en misiles. De esta manera, las fuerzas rusas han lanzado de madrugada contra fábricas e infraestructuras críticas de Tnipro, en el centro de Ucrania un misil balístico intercontinental, otro de tipo quinzal hipersónico, y siete misiles más de crucero. Las defensas ucranianas han conseguido interceptar varios de ellos, pero los dos misiles más sofisticados del arsenal ruso no ha sido posible interceptarlos. Pero tampoco podemos pensar que solo Rusia, la única crítica con la utilización de misiles estadounidenses de largo alcance dentro del territorio ruso, incluso un miembro de la Alianza Atlántica, de la OTAN, como es Turquía, alerta del riesgo de que la situación escale hasta incluso caer en el peligro de llevar al mundo a una guerra de mayor calado. De hecho, incluso también respuesta a todo este incremento de la beligerancia que estamos viviendo en los últimos días, Rusia dice que una base estadounidense en suelo polaco ya está en su punto de mira por el tipo de armas que se han instalado en ellas. Esto ha tenido claro, pronta reacción por parte de Polonia. Las autoridades militares y políticas de ese país ya han asegurado que el comando operacional polaco está en alerta máxima, incluso con medios aéreos, con radares, para intentar saber y anticiparse si hubiera algún tipo de ataque. Rusia, desde Kremlin, vuelve a dejar la puerta abierta, no obstante a contactos con el futuro presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, con quien, recordemos, tradicionalmente Vladimir Putin tuvo siempre buena relación. Insisten en que su acusación es para la actual administración estadounidense, para la que encabeza Joe Biden, que con sus últimas medidas extrañas por su gran calado en un presidente que no repite y cuando hay otro ya electo le acusan, digo, del Kremlin de querer prolongar así la guerra en Ucrania. Por cierto, ese presidente electo, es decir, Trump, ha decidido que el fiscal Matthew Whitaker, que llegó a encabezar el Departamento de Justicia en el primer mandato de Trump, sea el nuevo embajador de la OTAN. Y al anunciarlo, Trump insistía en que su leitmotiv va a seguir siendo poner Estados Unidos por delante de cualquier otro interés, incluso internacional, al menos el comunicado con el que nombraba o designaba a Whitaker en esa importante tarea de la OTAN, decía que va a tener también entre sus labores reforzar la relación con los aliados y permanecer firme frente a amenazas contra la paz y la estabilidad en el mundo. Por otro lado, uno de los líderes con más poder, tanto económico como militar del mundo, el presidente de China, Xi Jinping, ha querido mandar desde Brasil mensajes de moderación en los dos conflictos más grandes que tenemos sobre la mesa. En Gaza pide un alto el fuego y el fin de la guerra lo antes posible, la solución de los dos estados y esfuerzos para una paz duradera. Respecto de Ucrania, tiene un plan establecido con Brasil de seis puntos como solución política al conflicto. Este conflicto reconoce que el mundo actual no está en paz y que él quiere trabajar para llenar el camino hacia esa paz retórica, apenas buena voluntad, ficción, bueno, solo él lo sabe. Por otro lado, no podemos olvidarnos, y menos con las noticias que tenemos hoy sobre la mesa, del conflicto abierto en Oriente Próximo. Uno de los últimos ataques sobre Gaza le ha costado la vida a más de 60 personas, con un resultado de más de 100 heridos. Pero además, en torno a este conflicto, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Joab Galant, como máximos responsables, dice la Corte Penal de la Comisión de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre del año pasado. Una decisión controvertida que sin duda va a levantar ampollas. Veremos cómo interpreta el nuevo gobierno de Estados Unidos esta decisión, porque el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes ya advirtió en su momento sobre la posibilidad incluso de poner sanciones o medidas coercitivas de mayor calado a la Corte, a la propia Corte Penal Internacional por sus peticiones contra Israel. Cuestiones claves de la actualidad que sin duda pueden suponer golpear en cierto modo el avispero en un momento en el que la situación es más que compleja en el mundo. Tenemos otras cuestiones que vamos a contarles también, porque lo hacemos habitualmente, damos cobertura a todo lo que estamos viendo de la actualidad internacional en cada jornada. Vamos a hablar, cómo no, de la Unión Europea y de su próximo gobierno, el que tiene que entrar en vigor a partir del 1 de diciembre, porque cada vez parece que Ursula von der Leyen tiene más capacidad para ir encauzando todo este asunto. También veremos otras cuestiones como aniversarios en los que uno se puede congratular de paz. Es el caso de Colombia que celebra aniversario de esa firma de un tratado de paz con la guerrilla de las FARC. Cuestiones en este caso positivas que esperamos que se vean pronto en esos conflictos que están desangrando ahora mismo el mundo, los dos más destacados, como saben y como decimos, como les contamos, el de Oriente Próximo y el de Ucrania. ¿Quién sabe si esa decisión de Biden tan extraña no está consensuada con el gabinete entrante y supone una baza para poder negociar una vez esté Trump en el poder algo en la mesa con Putin, dejar de atacar dentro de su territorio con misiles complicados a cambio de alguna confesión de Putin? Quizá esa es la explicación, solo ellos lo saben. Pasan ya los minutos necesarios para que vayamos a una parada publicitaria en la que tras ella iremos con las noticias más relevantes en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco, como digo, un alto en el camino, en este pulso geopolítico y enseguida volvemos. No se vayan. No se vayan. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría Especialista Líder. La atención primaria es más resolutiva con nuevos servicios de diagnóstico en el momento como la ecografía, el examen de piel y de capacidad pulmonar y un seguimiento a distancia de tu salud, con consultas por teléfono y videollamada. Además, facilitamos gafas graduadas gratuitas a menores de 14 años y ayudamos con los tratamientos dentales para tus hijos y para mayores de 80 años. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad. Sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 A Tu Lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. InterEconomía. Treinta años de información económica. Treinta años contigo. En Radio InterEconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con la información internacional. Primero en forma de titulares que nos trae Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos en Estados Unidos, que reabre este jueves su embajada en Kiev. Embajada que cerró ayer por temor a que Rusia intensificara sus bombardeos como represalia por los primeros ataques ucranianos con misiles balísticos estadounidenses en Rusia. Un encierre al que se sumaron otras legaciones diplomáticas occidentales. Sobre el terreno, Rusia ha lanzado misiles balísticos intercontinentales por primera vez en la guerra de Ucrania. Estos misiles, que tienen un alcance de miles de kilómetros, pueden portar tanto carga convencional como nuclear. Nuclear. Los misiles han sido lanzados desde la región de Astrakhan, en el sur, y han alcanzado infraestructuras e industrias en el centro de Ucrania. En Oriente Medio, el mediador estadounidense se reúne con Benjamín Netanyahu. Amos Hotstein, mediador estadounidense para el conflicto en el Líbano, se reúne este jueves con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en busca de avanzar en la consecución de un alto. El fuego encuentro que se produce después de reunirse esta semana en Beirut con portavoces gubernamentales e interlocutores de Hezbollah. Mientras Israel continúa con su ofensiva en Gaza y en Líbano. Al menos 66 gazatías han muerto y más de un centenar han resultado heridos en el bombardeo israelí de un edificio residencial próximo al hospital Kamal Atuan en la urbe de Beit Elahia, en el norte de Gaza. También han continuado los bombardeos contra los suburbios de Beirut. Y continúa el viaje del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, en Josep Borrell, en el marco de su última gira como jefe de la diplomacia comunitaria por Oriente Medio. Y la Corte Penal Internacional ordena la detención de Netanyahu y Galán por crímenes de guerra y contra la humanidad. La decisión de la Corte Penal Internacional llega después de que su fiscal Karim Jan solicitara a finales de mayo al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu Galán y los líderes de Hamas, Anyanya, Singwar, Ismail Hanijet y Mohamed Diyad Ibrahim al-Masri, los dos primeros asesinados por Israel. Los jueces también han aprobado la orden de arresto de Mohamed Diyad Ibrahim al-Masri, conocido como Mohamed Diyad, un alto cargo de Hamas, considerado jefe del ala militar del grupo Al-Qirrell, declaró muerto en junio tras un ataque israelí lanzado contra la Franja de Gaza. Su muerte nunca ha sido confirmada por Hamas. Nos vamos hasta Estados Unidos, donde Donald Trump sigue perfilando su gabinete. Aún están vacantes los puestos del Tesoro y otros como los de Agricultura y Trabajo para el Tesoro. Por otro lado, se ha entrevistado con Mark Rowan, CEO del Fondo Apoli, con Kevin Walls, antiguo miembro de la Junta de Gobernadores de la FED. También figuran en la terna de posibles candidatos el senador de TNES y Billy Haggard, y así como Scott Bessen, fundador de Key Square Group. Y entre tanto, en Bruselas, Ursula von der Leyen cada vez está más cerca de poder formar su nuevo ejecutivo. La presidenta comunitaria está a un paso de tener su equipo de comisarios validado tras semana y media de elevada tensión política por los vetos cruzados en el Parlamento Europeo. Resuelto el bache que augura una legislatura polarizada, solo necesita que el Pleno, en su conjunto, dé el visto bueno la próxima semana en Estrasburgo. Seguimos en Bruselas, porque allí los ministros de Comercio abordan las futuras relaciones con Estados Unidos. Relaciones en entredicho tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales, mientras continúan las complicadas negociaciones con el Mercosur. Desde Francia, la ministra francesa de Comercio, Sophie Primas, advierte de que si von der Leyen aprueba el Pacto de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, sin la aprobación de Francia, cometerá una falta política que afectará a la estabilidad de Europa. Y en Colombia se conmemora el octavo aniversario del Acuerdo de Paz. Acuerdo que se firma en 2016 con la guerrilla de las Farc durante estos ocho años. Más de 430 guerrilleros han sido asesinados, lo que constituye uno de los mayores obstáculos para la implementación de un alto el fuego definitivo y la dejación de armas. Vamos ahora ya, después de los titulares, a profundizar con las crónicas, Blanca. El conflicto se recrudece en Ucrania después de que Estados Unidos permitiera a Kiev utilizar misiles de largo alcance en territorio ruso. El temor a posibles represalias del Kremlin llevaron a Washington a cerrar ayer su embajada en Ucrania, una medida que adoptaron otros países occidentales como el nuestro. Embajadas que reabren hoy sus puertas al tiempo que Biden ha autorizado el envío de misiles antipersonas Es un nuevo golpe de Biden sobre la mesa, antes de dejar la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Este tipo de armamento terrestre está diseñado para ser utilizado contra personas, no contra vehículos. Y aunque Estados Unidos solo ha permitido su uso dentro del territorio ucraniano, desde Rusia aseguran que es una medida que contribuirá a alargar la guerra. Zelensky no ha tardado en celebrar este nuevo gesto de apoyo de la administración Biden. En paralelo en Kiev, parece que hoy se reabrirán las embajadas de Estados Unidos y de otros países occidentales cerradas ayer ante el temor de un ataque ruso. Ataque que hoy minimizan los servicios de inteligencia. No descartan que se produzca, pero creen que no sería muy distinto a los habituales. Según los expertos, aunque parece que la guerra está subiendo de intensidad, en realidad todo está muy medido y controlado por las partes que conocen dónde están los límites. Sobre el terreno, Rusia ha lanzado misiles balísticos intercontinentales por primera vez en la guerra de Ucrania. Estos misiles, que tienen un alcance de miles de kilómetros, pueden portar tanto carga convencional como nuclear. Los misiles han sido lanzados desde la región de Astrakhan, en el sur, y han alcanzado infraestructuras e industrias en el centro de Ucrania. El Kremlin asegura haber derribado además dos misiles estorsados de fabricación británica. Ayer, Ucrania, recordemos, usó por primera vez estos misiles contra territorio ruso. Y en Oriente Medio, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, realiza su última gira por la región. Va a visitar Jordania, Chipre, Líbano, y se espera que se reúna también con dirigentes palestinos. Sobre el terreno, Israel continúa su ofensiva contra Gaza y el Líbano, Rubén Gil. Al menos 66 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en un ataque israelí contra un edificio residencial cerca de un hospital en Beit La Haya, en el norte de Gaza. Ataque tan solo horas después de otro bombardeo israelí que ha causado 22 muertos en el barrio de Seiradwan, a unos tres kilómetros de la ciudad de Gaza. La ofensiva israelí en el norte del enclave palestino, retomada a principios de octubre, ha causado más de 2.000 muertos y unos 6.000 heridos, según fuentes palestinas. El ejército asegura que sus tropas intentan evitar por tercera vez que milicianos de jamás se regrupen en esta zona asediada y con la mayoría de su población desplazada al sur. Con la muerte de las víctimas del ataque registrado este jueves, la cifra total de muertos en la franja de Gaza desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre del año pasado, ha superado los 44.000 fallecidos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí. En paralelo continúan los esfuerzos diplomáticos para un alto el fuego en el Líbano. El enviado estadounidense Amos Holstein se reúne este jueves con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tras declarar que hay progreso en las conversaciones en Beirut. Este es un momento de toma de decisiones. Estoy aquí en Beirut para facilitar esa decisión, pero en última instancia es en decisión de las partes llegar a una conclusión para este conflicto. Tanto Israel como el Líbano han visto la propuesta del alto el fuego de Estados Unidos que se basa en la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano en 2016, pero que nunca se implementó por completo. Esa resolución prohíbe la operación de actores como Hezbollah. Se espera además que este acuerdo de alto el fuego contemple un mecanismo de implementación para asegurar que Hezbollah no puede rearmarse y probablemente crear una zona de amortiguamiento más amplia de manera que el grupo Chií quede detrás del río Litani. Y Donald Trump sigue diseñando su gabinete. El presidente electo continúa su búsqueda de un secretario del Tesoro. Para ello ha mantenido entrevistas con el exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Walsh, y con Mark Rowen, CEO de Apolo. Estos son dos de los principales candidatos al puesto, aunque hay otros nombres que aparecen en la carrera. Entre ellos aparece el del senador de Tennessee, Bill Haggerty, así como el inversor Scott Besson, fundador de Key Square Group. Besson también podría convertirse en presidente del Consejo Económico Nacional si su candidatura para ser secretario del Tesoro no prospera. Según Financial Times, Rowan parece ser el principal candidato para sustituir a Janet Yellen. Durante la primera administración de Trump, Rowan desempeñó un papel al recomendar al presidente algunas medidas de emergencia para controlar los mercados financieros en las primeras etapas de la pandemia de COVID-19. Y el nuevo ejecutivo de Úrsula von der Leyen está más cerca de formarse después de que el Partido Popular Europeo haya aceptado a Teresa Rivera como vicepresidente ejecutiva. A cambio de que socialdemócratas y liberales aprueben a los candidatos húngaros e italianos. Con esto, la nueva comisión de von der Leyen estaría a pocos pasos de completarse. Tras varias semanas de vetos cruzados lanzados por el PP europeo contra la candidata a la vicepresidencia, Teresa Rivera, los populares europeos, socialdemócratas y liberales se han sentado a negociar en una reunión que ha durado cuatro horas. La principal razón de esta duración ha sido la presión del PP europeo para que en la carta de emisión de Rivera, como nueva vicepresidenta, apareciese su compromiso a dimitir en caso de que su gestión de la dana se judicializara. Manfred Weber, presidente del PP europeo. Lo que nosotros como parlamento tenemos que garantizar es que la nueva comisión sea una comisión que realmente pueda cumplir, que realmente pueda actuar. Y si tienes la posible sombra sobre ti o la posible carga sobre tus hombros de que estás involucrado en casos judiciales, por ejemplo, en casa, no es tan fácil hacer la tarea. A pesar de su insistencia, el acuerdo alcanzado ha incluido este punto solo como un anexo. El tema principal del texto ha sido la aprobación de los candidatos italiano y húngaro como vicepresidentes de la comisión. Eso sí, el candidato húngaro deberá abandonar algunas competencias en materia de salud debido a su falta de experiencia. Con la aprobación de los vicepresidentes húngaro-italiano, los socialdemócratas y liberales acceden a un mayor equilibrio político para la coalición de derechas. Aún así, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolores Montserrat, ha declarado que los principios del PP siguen intactos. Rivera dice que no ha tenido ni tendrá nunca nuestro apoyo y tendrá que dimitir si es imputada. Por su parte, la líder de los socialistas europeos ha defendido que el grupo de socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo ha actuado con responsabilidad. Irache García. Europa se ha construido con el diálogo, con la negociación, con una alianza tradicional entre populares, socialdemócratas y liberales. Y lo que ha hecho el Partido Popular Español durante estas últimas semanas es poner en riesgo esa alianza tradicional. Pero finalmente el Partido Popular Europeo ha sido mucho más responsable que sus colegas españoles. Si el próximo miércoles 27 el Pleno de la Eurocámara confirma su visto bueno, Rivera será vicepresidenta y comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión de Úrsula von der Leyen, quien ha presionado para que su próximo ejecutivo, conformado por seis vicepresidentes, pueda empezar a trabajar el próximo 1 de diciembre. Y a Colombia acude la ONU para conmemorar el octavo aniversario desde que se firmase la Declaración de Paz y el César de Armas entre el Gobierno y la SAFAR, Pablo. Este acuerdo firmado en 2016 buscaba poner fin a más de 50 años de conflicto armado. Las FARC entregó sus armas para reincorporarse a la vida civil y participar en la política de manera pacífica, un proceso que la ONU ha estado observando de cerca. Precisamente como conmemoración de este acuerdo, la secretaria general de Adjunta de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, Rosemary Di Carlo, llegará a Colombia y se reunirá con el mandatario Gustavo Petro como parte de las actividades relacionadas con el octavo aniversario. La representante de la ONU, además, visitará el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Allí podrá conocer directamente los avances y desafíos del proceso de reincorporación de excombatientes a la vida civil, que no se advierten muy positivos. Aunque la misión de la ONU en el país ha destacado el Acuerdo de Paz como un ejemplo en la resolución de conflictos a través del diálogo, la implementación definitiva de este tratado sigue siendo uno de los mayores retos para Colombia. El representante especial adjunto de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Raúl Rosende, afirma que, desde que se firmó la paz, más de 430 exguerrilleros han sido asesinados. Entre ellos hay soldados y líderes que entregaron sus armas a cambio de seguridad, un punto que, como reflejan los datos, no se está garantizando. Esto, dice Rosende, constituye uno de los mayores obstáculos para la implementación del punto 3 del acuerdo, referente al cese del fuego definitivo y la dejación de armas. Ante esta dificultad para avanzar con el cumplimiento del tratado, el Consejo de Seguridad de la ONU ha renovado por un año más su supervisión de la paz del conflicto hasta 2025. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico, presenta Rafa Jiménez. Repasamos ya las cabeceras internacionales que elabora para nosotros Pablo Llanone. Hoy lo te saludo, que seguro que lo ha hecho ya Blanca. Empezamos por The Guardian, que pone el foco en la manera en cómo Hungría se está preparando para una escalada posible de tensiones entre Ucrania y Rusia. Hungría ha anunciado que instalará un sistema de defensa aérea en la parte noreste del país, ya que la amenaza de una escalada de la guerra entre Ucrania y Rusia, dice su ministro de Defensa, es mayor que nunca. Con estas medidas, el país húngaro se suma a Suecia y Finlandia y también se empieza a preparar para un posible conflicto. Hungría, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, ha sido criticada por posicionarse a favor de Rusia en algunas situaciones, como en las recientes elecciones de Georgia, sobre todo cuando el primer ministro, Víctor Orbán, visitó Moscú en julio. En aquel momento, Orbán dijo que se necesitan muchos pasos para poner fin a la guerra y añadió que ellos habían dado el primero para restaurar el diálogo. Vamos con otro conflicto, el que recogen el New York Times y el medio qatarí Al Jazeera, que informan sobre la decisión de Estados Unidos de votar en contra de la resolución de alto el fuego en Gaza. Los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad han votado a favor de exigir un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente. Pero Estados Unidos, al ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene la potestad de vetar la resolución. Washington ha expresado que el acuerdo no contemplaba la liberación de rehenes por parte de Hamas, un punto que considera indispensable para apoyar la resolución. Y entre tanto, The Washington Post se hace eco de la medida que hoy en el Senado de Estados Unidos han tratado de votar para detener el envío de armas a Israel. La medida no obtuvo más de 19 votos de apoyo. Ha sido la primera vez que el Congreso ha votado una cuestión así. Esto es, sobre si bloquear una venta de armas a Tel Aviv o no. La decisión ha sido no detener el envío de armas y ha servido, dice el rotativo estadounidense, como un indicador de la insatisfacción dentro del propio partido del presidente Joe Biden sobre su manejo de la crisis en Oriente Medio. La votación del miércoles es reflejo de la inacción política de Biden y de su incumplimiento de ciertas promesas. Hace un mes, su gobierno había advertido a Israel de que si no aumentaba el acceso de ayuda en Gaza, perdería apoyos apamentísticos, medidas punitivas que no se han dejado ver. Y The New York Times, también la CNN, nos cuentan que Biden ha acordado suministrar minas antipersona a Ucrania. Biden sigue subiendo la temperatura enviando armamento que hasta ahora no había salido de Estados Unidos. Ahora, con esta nueva decisión, Washington pretende que Kiev use las minas antipersona en la parte oriental del país, donde las tropas rusas han presionado la escasez de mano de obra y municiones ucranianas y han seguido avanzando. De vuelta, Reino Unido, The Guardian nos informa de que Irán está llegando a negociaciones con la ONU en materia de energía nuclear. El jefe de la inspección nuclear de la ONU, Rafael Grossi, ha confirmado que Irán mantendrá sus reservas de uranio enriquecido hasta un 60%, por debajo de los niveles de pureza necesarios para fabricar una bomba nuclear. La medida negociada por Grossi con funcionarios iraníes sucede a expensas de que esta semana se reúnan varios diplomáticos europeos para solicitar un informe exhaustivo sobre el cumplimiento iraní del acuerdo nuclear. Esto podría conducir a una nueva mejor relación con la ONU y a una percepción más positiva de Irán a nivel internacional, favoreciendo así nuevos acuerdos comerciales. El acuerdo que cubre las actividades nucleares de Irán expira formalmente en septiembre, diez años después de que se negociase en 2015. The Guardian mira a la COP29 y a ese criticado texto que se ha publicado esta mañana sobre la cuestión de la financiación climática. No ha aparecido por ningún lado el billón de dólares que los países en desarrollo tendrían que hacer a los que están en vías. En lugar de ello, el texto solo contiene una X donde deberían haber sido los números. Oscar Soria, director del grupo de expertos Common Initiative, ha dicho que la X de la negociación para el financiamiento climático es un testimonio de la ineptitud de las naciones ricas y las economías emergentes que no logran encontrar una solución viable para todos. La BBC pone el foco también en esa cumbre que se desarrollaba en Bakú. Advierte de que alcanzar el acuerdo de financiación climática implica revisitar también la manera en cómo hasta ahora se ha transferido dinero desde el último acuerdo de París. De acuerdo a este medio, hay numerosos países que han transferido dinero en forma de préstamos a bajo interés en lugar de con subvenciones. Además, hay análisis de otras organizaciones e investigadores que dicen que la cantidad transferida es en realidad mucho menor que las cifras que ha compartido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esto significaría que el objetivo de 100.000 millones de dólares anuales aún no se ha cumplido. Este hecho podría haber sido aludido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante su intervención al comienzo de la COP29. Ahora más que nunca, dijo, las promesas financieras deben cumplirse. Y un apunte final, en esta COP29 también han surgido tensiones entre Turquía y Australia de cara al futuro. Ambos quieren hospedar la COP31, nos lo contaba Al Jazeera. Australia está enfrascada en un enfrentamiento con Turquía sobre quién acogerá las conversaciones climáticas de la ONU en 2026. En esta futura cumbre, indica el rotativo, es probable que se decida si el mundo puede limitar el calentamiento global de acuerdo con los consejos científicos. El gobierno de Australia quiere organizar la cumbre en asociación con las naciones del Pacífico, que se encuentran entre los países más amenazados por el colapso climático. Turquía, por su lado, está clasificada como un país en desarrollo, según el sistema de las Naciones Unidas. En caso de celebrar la COP31, Turquía podría atraer más miradas para financiación climática, similar quizá a la estrategia de Bakú como anfitriona de este año. La cuestión podría decidirse a puerta cerrada en la COP de este año, que mañana viernes llega a su etapa final. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finacces Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad de riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 41 14. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita Arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es ¿Sabías que el 25% del inglés se usa en casi el 100% de las conversaciones? Así es, en 8 Belts lo sabemos y por eso nos enfocamos en lo esencial. Hemos jerarquizado el inglés minuciosamente para que tus equipos aprendan rápido lo que realmente van a usar. Además, obtendrán una certificación oficial totalmente subvencionada por 8 Belts. Menos tiempo, más resultados. Visítanos en 8belts.com barra empresas. 8 Belts, hablando inglés, garantizado. Hoy, el turrón crujiente de chocolate con leche tía Dulce Noel, por solo 1,29 la tableta. En tiendasciendía.es Un país pequeño, poco poblado, pero de larga tradición histórica y que ha sabido con el paso de los años y de los siglos sobrevivir la influencia tanto de rusos como de suecos, ser independiente, tener identidad propia y subirse al carro de los tiempos, ser competitivo económicamente, de hecho, hasta convertirse en el Silicon Valley europeo y digitalizar su sociedad. Pero todo esto lo sabemos, estamos hablando de Estonia, porque sabemos que se ve amenazado ahora mismo por la actitud belicosa, expansionista, de su gran vecino del este, de Rusia. Para hablar de todo ello, de cómo gestiona esa amenaza rusa, pero también de sus logros como sociedad, hablamos ya con el embajador de la República de Estonia en España, Andrés Rundu. Bienvenido, un honor que esté aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Embajador, da la sensación, hablamos de lo más polémico que hay sobre la mesa, de la amenaza de guerra, de que la disuasión ya no funciona como funcionó en otras épocas. Lo muestra incluso la doctrina nuclear rusa, que va cambiando, que deja de apostar por las armas estratégicas, que apuesta por las tácticas. ¿Qué posibilidad de un ataque con armas tácticas nucleares en suelo europeo ve Estonia? Bueno, yo no soy experto militar, pero hablando con nuestros expertos y leyendo los análisis y informes, que de momento nos parece que es la última amenaza que queda para Putin, para amenazar tanto a los ucranianos como a los países quienes apoyan a Ucrania, entonces la Unión Europea, la OTAN y otros países que están enviando armamento y ayuda para los ucranianos. Claro, el arsenal de Rusia es el más grande del mundo, incluso sobrepasa por los números de armas tácticas el arsenal de Estados Unidos, pero nos parece más que es que hay que tener cuidado, pero es una posibilidad de presionar a los países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, para que no manden más armamentos o no permitan usarlos contra los territorios de Rusia. Ese cambio, esa falta de efecto de la disuasión, ¿nos tiene que empujar a pasar de una lógica de disuasión a una lógica de defensa, a ser capaces a los países europeos de proteger nuestros propios territorios? ¿Tenemos que tener claro que la disuasión quedó atrás, por nuestra parte incluso, ese impas de la Guerra Fría, y que hay que ser capaz activamente de proteger tu propio país? Sí, Estonia ya hace años está cumpliendo esta normativa de 2% del PIB para los gastos de defensa. Incluso de momento ya estamos sobrepasando 3%, y especialmente que somos un país pequeño, aunque nuestro servicio militar es mandatorio, entonces todos tienen que pasar, y voluntariamente las mujeres pueden también participar. Últimamente se están dando cuenta que el interés por parte de las mujeres está creciendo, y por otro lado tenemos una liga de defensa, es una organización voluntaria, pero cada año están participando en los ejercicios y los gastos, por eso nuestro gobierno actual ha aprobado un plan de compra de las amuniciones, misiles para los próximos 7 años. Qué bueno. Hay mucha polémica, embajador, por el uso de las armas de la OTAN de largo alcance, de las armas de Estados Unidos de largo alcance, dentro del territorio ruso. Yo te pregunto la opinión de Estonia, ¿es correcto? ¿Estás de acuerdo con esta decisión última de Joe Biden de permitir los ataques en Rusia? Sí, nuestros gobiernos, cuando han tenido los contactos con los 4 o 5 países más importantes militarmente dentro de la OTAN, siempre han pedido que tal vez se puede dar este permiso, que nos parece que se ha tardado muchísimo, tal vez, entonces, si se hubiera aprobado hace unos 4 o 5 meses, la situación sería otra, un poco más a favor de Ucrania. Estonia tiene 300.000, grosso modo, 300.000 hablantes nativos de ruso. En 2022, ya con Ucrania invadida, creo que se le preguntó a la minoría rusa de Estonia con qué país se identificaban, y 3 de cada 4, un 75%, dijo que con Estonia. Esto es importante, ¿no?, porque al final ahí hay una minoría que podía tener afinidad con Rusia. Y además que cuando se ha producido la anexión de Crimea, que anteriormente se hablaba de comunidad ruso-hablantes en Estonia, pero después de este momento se empezó a distinguirse, somos los ucranianos, rusos, píloros, otros pueblos pequeños de nuestro entorno. Entonces, sí, se notaba que, aunque ucranianos no hablaban su propia lengua materna muy bien, pero ya empezaron a distinguirse y cada vez las generaciones más jóvenes se sientan más europeos incluso. Lo primero, europeos, después de Estonia y, bueno... ¿Preocupa a Estonia, al gobierno, que esa presencia de rusófonos sea un argumento de Putin para agredir Estonia, como se hizo con Ucrania, cuando se utilizó la existencia de unas comunidades de cultura rusa para lanzar los primeros ataques? Pues que los próximos años, tal vez no tanto, pero a lo largo de los últimos diez años se han notado los intentos por parte de servicios especiales de Rusia, encontrar personas quienes pueden liderar, digamos, algunos grupos, pero no ha resultado muy bien, porque entre los políticos quienes viven en estas zonas donde la mayoría habla en ruso, ya quedan pocos, pero entre ellos no se ponen de acuerdo. Siempre hay discrepancias, alguien quiere ser líder, otras dicen que tal vez yo puedo sustituirte. En este caso no existen movimientos, digamos, muy numerosos. Hay diferentes, digamos, líderes quienes quieren tal vez ser alcaldes de pequeñas localidades y por eso están buscando apoyo. Esperemos que no suceda, pero si se diera un ataque, como pasó en Ucrania, a diferencia de lo que sucedió entonces, las estructuras de información del Estado, los datos de los ciudadanos, no sufrirían, no se paralizaría el Estado, como sucedió con Ucrania, porque Estonia tiene sus datos duplicados, si no me equivoco, en Luxemburgo. Si se produjera ese ataque, pues esa copia espejo permitiría al gobierno legítimo estonio seguir funcionando, ¿no? Eso es una prevención muy interesante. Sí, se espera que hemos aprendido del año 2007, cuando por primera vez en el mundo tal vez se ha producido un ataque, un ciberataque contra un Estado, contra Estonia, por parte de Rusia, y en primeros momentos sí, tal vez había dudas si nuestros sistemas pueden mantenerse, pero se usó posibilidades de desconectarse de otros países para algunos momentos, y por eso se firmó un contrato con Luxemburgo para mantener por allá todos nuestros servidores, todos pasos de datos, todos los registros. Entonces, y lo mismo hemos echado una mano a los ucranianos también cuando se comenzó la guerra, porque ellos se trasladaron a través de Estonia y de algún otro país sus registros fuera de su país para que sean mejor protegidos. Esa visión, esa capacidad en torno a lo digital que tiene Estonia me da pie, embajador, a salirnos un poco de la guerra durante unos minutos, porque es importante señalar, porque igual los oyentes no lo saben, que Estonia destaca por aspectos como su competitividad fiscal, que es número uno en los rankings. De OCD. ¿Esto cómo se ha conseguido? Bueno, es que después de recuperar nuestra independencia tuvimos que empezar con varias reformas, incluso formando nuestro ejército, policía propia, sistema de divisas y también agencia tributaria. Y se ha dado cuenta que se puede empezar desde cero y los sectores tanto público como privado se reunieron y se ha hecho un acuerdo entre los dos sectores que el sector privado va a ofrecer las soluciones y se empezó primera soluciones digitales eran para el sector bancario y después vino agencia tributaria entonces que y todo el mundo se ha dado cuenta que es mucho más fácil enviar online sus datos de IRPF como se dice aquí a agencia tributaria y ahora 98, 99% de todas las declaraciones son online incluso cada vez hay más y más información que no tienes que poner casi nada en mi caso que todo sale entonces que mi salario impuestos bienes que bueno que bueno también otra cuestión importante en la que es líder Estonia es el paraíso de las startups en Europa tiene el mayor ratio de unicornios facilita muchísimo ese tipo de emprendimiento que al final es el que marca el cambio de la economía porque es el de las startups de las empresas realmente innovadoras hubo una apuesta desde hace tiempo fue fue Estonia muy clarividente para adivinar que tenía que facilitar ese ecosistema de startups porque ahí destacáis claramente si es la verdad que ya creo que por lo menos hace 10 años se ha dado cuenta que hay que mejorar el ecosistema para que se crezcan más los startups porque se notaba que hay muchas ideas nuevas para varios sectores y por eso se facilitó también la legislación que olvidado mencionar que para detrás de nuestro éxito refiero de digitalización no solo existen sistemas o soluciones sino reforma de legislación que se empezó que para todos los ciudadanos era obligatorio tener TNI con código personal y desde este momento se empezó pasaporte no era obligatorio todavía no lo es pero tener un código personal cada vez cuando se nace un niño ya recibe este código y en base de esto están construidos todos los servicios que bueno ese TNI digital esa ciudadanía digital también estamos hablando de una sociedad digitalizada con mucha facilidad para crear empresas y todo eso da mucha prosperidad económica pero la prosperidad económica no vale de nada embajador si te atacan el 90% del territorio europeo es territorio de la OTAN también es OTAN la propia Estonia es OTAN y es Unión Europea quiero saber cómo qué concepción tiene Estonia de esa defensa la defensa de Europa por dónde pasa por ejércitos propios de cada país únicamente por alguna solución Unión Europea por centrarnos en la OTAN ya que casi todos somos miembros de la OTAN dónde tiene que estar la clave de la defensa de Europa en opinión de Estonia No es que en general estoy de acuerdo con otros países de nuestro entorno que la organización más importante es la OTAN y la Unión Europea con sus medidas de desarrollo de sector de defensa entonces es complementario a la OTAN y los dos son muy importantes además ahora se dice que solamente no hay posibilidades de guerra por tierra mar y aire sino en el espacio y en el ciberespacio y yo bueno en 2008 se creó en Tailand un centro de excelencia de ciberdefensa de la OTAN y España era uno de los países fundadores y hay dos especialistas rotándose por parte de España también y ahora hay miembros observadores que Ucrania hace un año y medio es un país observador también en este centro que hay que promover en todos los marcos entonces nuestra capacidad de defensa y también existe una liga de ciberdefensa voluntaria en Estonia y nosotros estamos organizando cada año un ejercicio de ciberbatallas en donde participan los equipos tanto de los países de la Unión como de la OTAN y algunos invitados cuando contestaba una de las preguntas anteriores la del uso de las armas de Estados Unidos dentro de territorio ruso hablaba de que quizá se ha hecho o se ha permitido tarde los bálticos Estonia entre ellos dentro de la OTAN dentro de la Unión yo pregunto ¿se sienten poco escuchados cuando ellos tienen una experiencia larga de haber convivido con Rusia dentro de de la Unión Soviética e incluso dentro del Imperio Zarista ¿se sienten poco escuchados por el resto? Ya no ya no tal vez durante un periodo que después de de final de Guerra Fría como se puede decir pero pero un ejemplo que ahora en la comisión de Von der Leyen el portfolio de alta representante para asuntos exteriores y de seguridad pertenece a nuestra ex primera ministra y se ha creado otro otro puesto un comisario de Lituania lleva los asuntos de defensa entonces que a veces incluso desde fuera nos han han dicho que por esta esta decisión se nota que se está escuchando más los los países de nuestro entorno lógico e imprescindible porque quien tiene la experiencia siendo un país muy poco habitado y un país pequeñito de haber convivido con ese vecino tan poderoso pues es Estonia el resto de países de la zona desde luego Rusia por su parte está diciendo que se abre a negociar sobre todo con el próximo presidente con Donald Trump culpa a Joe Biden de querer prolongar la guerra en Ucrania por autorizar ese uso de misiles dentro de su territorio ¿qué grado de sinceridad tenemos que atribuir a este tipo de declaraciones? ¿son nada más que declaraciones para contaminar las relaciones de los de los contrarios o son sinceras? ¿qué opina Estonia? No, es que siempre los rusos incluso últimamente el ministro de Exteriores Lavrov ha dicho que solamente están dispuestos a hablar sobre sobre la paz si Trump no va presentar ningunas ningunas condiciones que solamente en este caso están dispuestos a hablar pero claro es que también se puede observar que la economía de Rusia no va tan bien y cada guerra se termina con tratados de paz entonces para nosotros es muy importante en qué condiciones que Ucrania tiene que participar y aceptar las condiciones y Europa también tiene que estar presente porque si algunos países ahora están esperando que ocurra en qué condiciones se va a firmar la paz y si se permite que con la fuerza puedes cambiar las fronteras entonces que hay no voy a mencionar pero en otros continentes hay países también esperando que sería un premio para el agresor ¿no? sí por eso claro Suecia Finlandia por ejemplo de la zona del entorno de Estonia están ya pidiendo a los ciudadanos que se preparen para la guerra les mandan instrucciones libritos de supervivencia Estonia en este en esta línea de actuación está haciendo algo o sí también pero claro es que durante los años soviéticos existía digamos un código de defensa civil los bunkers escondidos para pero claro últimamente cuando se ha construido nuevos edificios en nuestro país no se ha dado cuenta que tal vez se necesita también este tipo de edificios y ahora se empezó a buscar y también poner poner los carteles que este edificio sirve también como para protegerse como bueno ya creo que después de anexión de Crimea que existen los almacenes con las reservas del estado pero para los ciudadanos enviaron unas manuales instrucciones que hay que tener una parte de agua entonces algunas cosas para preparar la comida tal vez generadores el yodo para lo nuclear lo sé que en caso de Suecia mandaron libros entonces como manuales si poco a poco estamos también prestando atención pero si tenemos que inventir para este tipo de gastos también dinero del presupuesto del estado sabemos que Rusia no solo tiene su ofensiva en el campo de batalla como está demostrando en Ucrania sino que tiene una experiencia ya larga en otro tipo de acciones que también se consideran parte de la guerra en la concepción moderna de la guerra esa guerra híbrida que se ha dado en llamar no sé si ese corte reciente de un cable submarino en frente de Dinamarca creo que ha sido por un buque chino puede entenderse como un ejemplo de este tipo de luchas y esto nos tiene que preocupar porque hay muchos barcos rusos en aguas territoriales españolas monitorizando los cables submarinos que llegan a nuestro país si es que hace algunos meses también ocurrió lo mismo con un cable entre Finlandia y Estonia y también un casoducto el conector entre los dos países ha sido dañado y también los ya se encontró que ha sido un un barco de Hong Kong como ahora es también parece que la bandera es de China pero claro es que y para repararse se tarda mucho normalmente especialmente en caso de este Baltic Connector de casoducto y claro nosotros tenemos creo que conexiones a través de cables con cinco países y casi diez cables o algo así y claro es que es que no es muy complicado hacer daño puede ser también digamos un accidente pero si se ocurre muy a menudo entonces es un poco sospechoso así así para para ir enfilando la parte ya última de la entrevista nos quedan dos tres minutos qué qué expectativas hay de tener una paz pronta en opinión de Estonia tenemos una sensación de que va a empezar una negociación en breve pensamos que se va a prolongar la guerra pensamos que va a escalar que hay riesgo bueno hemos hablado de todo esto nosotros bueno es presidente Zelensky ha dicho que el año 2025 sería sería decisivo en este sentido y nos parece también que aunque por nuestra opinión de nuestros especialistas Rusia es capaz continuar dos años más tal vez pero depende de intensividad también un poco es muy difícil prever pero oficialmente existen planes de paz de China y Brasil algún otro de 10 puntos de Zelensky un plan de paz nosotros estamos liderando el grupo de trabajo de la ONU sobre el punto 5 con Argentina que bueno además es que Estonia es tradicional desde el 18 desde 1918 cuando consiguió la independencia el hecho de tener peso importancia las instituciones internacionales enseguida tuvo representación en la sociedad de naciones en la precursora de la ONU tenía claro verdad que nunca solos que en una comunidad internacional y quizás es el futuro del mundo una comunidad internacional que se apoye y que haga frente a los retos sí es verdad que nuestro presidente Lennart Meri el primer presidente después de la recuperación de independencia incluso ha dicho que para pequeños países la arma nuclear es derecho internacional pues con esa declaración tan contundente nos vamos a quedar porque refleja perfectamente ese enfoque que tiene Estonia hemos tenido la suerte el privilegio de tener con nosotros a su embajador en España Andrés Rundu Andrés un placer muchas gracias un abrazo hasta la próxima gracias por invitarme gracias hasta aquí hemos llegado no hay tiempo para más esto ha dado de sí esta edición de pulso geopolítico en intereconomía como siempre les digo sean felices y mañana más Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinen la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos Dunas Capital el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad información publicitaria contenido legal en la web dunascapital.com Buenos días perdona la sección de vinos de rueda pelimanta si están al lado de los de rueda para el partidazo del sábado vinos con denominación de origen rueda compartir es vivir compartir es rueda nos impulsa junta de castilla y león los brindis los abrazos los buenos deseos los amigos las cenas las uvas cuál es tu parte favorita de fin de año la nuestra son las galas en el gran hotel Los Sabetos porque en un mismo lugar puedes disfrutar de un entorno único y de la mejor gastronomía ven a pasar un fin de año diferente al gran hotel Los Sabetos porque realmente vale la pena gran hotel Los Sabetos Santiago de Compostela y en la web granhotellosabetos.com Si padeces problemas de articulaciones columna hombros te va a asombrar este método tranquilo y suave que cambiará tu vida desde la primera sesión en Sol Naturaleza contamos con el método de alineamiento de las articulaciones un método samurái practicado por las mujeres de la familia y sin dolor del cual se benefician personas con escoliosis provocada por el desalineamiento de alguna articulación de las piernas pide cita en el centro Sol Naturaleza 91-31-31-409 Estamos en Conde de Aranda 13 91-31-31-409 Mi tierra sabe a vendimia a jamón curado a leche fresca a verdura tierna a trigo dorado a pan reciente a rico asado Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León Junta de Castilla y León Si te gusta el séptimo arte Vivir de Cine es tu programa dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer Toda la actualidad del cine Estrenos, festivales y críticas sin olvidar los clásicos Los viernes a las 12 de la noche Vivir de Cine en Radio Inter Economía Los domingos de 6 a 7 de la tarde entra derrafando por las ondas de la radio el escuadrón más potente cargado de la máxima actualidad social explicada tal cual como es sin paños calientes con rigor y afán de servicio público para todos sin palos en las ruedas los domingos de 6 a 7 de la tarde en Radio Inter Economía Radio Inter Economía Si eres empresa y tienes un proyecto de IMASD Empresarial tenemos la financiación pública que necesitas préstamos bonificados del CDTI para IMASD Empresarial desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver más información en CDTI.es préstamos bonificados del CDTI porque juntos seguimos ayudando a crear futuro Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades Gobierno de España